Ya empezamos a grabar. Entonces lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer ahorita, estamos en un mastermind María y yo, estamos aquí, vamos a crear una página en nuestro blog de Guazanga, pienso que sirve para todos los demás blogs también, que no sean de Guazanga desde que utilicen Wordpress, pero lo que vamos a hacer aquí es crear la página y ponerla oculta, ¿ok? Porque estamos creando muchos hangouts y los estamos mandando a nuestro canal de YouTube. Es chévere que la gente vea el canal de YouTube y todo eso porque es, o sea, se inscriben a nuestro canal y van a ver los demás videos que tenemos, pero cuando mandamos la gente a nuestra página, a nuestro blog, que vean los hangouts desde ahí, vamos a tener primero permanencia en nuestro blog, ¿ok? Segundo, como tiene la portada de nosotros, tiene la cabecera con nuestro rostro, con nuestro nombre, pues nos vamos a empezar a fijar en la mente de nuestro prospecto, ¿sí o no? O de nuestro futuro, de nuestro afiliado, si apenas está empezando. Tres, disculpen que tengo ahí unos niños. Tranquila, que estamos desde la casa. Estamos desde la casa. Esto se llama ganar dinero, los siete pasos para ganar dinero rápido por internet, así es que no te preocupes. Y tercero, podemos ponerle botones, ¿ok? Porque vemos el hangout desde ahí y se dice ingrese abajo, entonces podemos colocar el botón para que ingresen, dejen sus nombres, dejen su email. O sea, podemos jugar con muchas cosas aquí, ¿ok? Entonces es por eso que me parece una buena táctica hacerlo. Entonces vamos a ver. Primero que todo, ustedes vamos a crear la página. Bueno, vamos a ver. Mira, entonces para yo entenderte en este mastermind es, vamos a hacer una página para un hangout en especial. De igual manera, como lo aprenda a hacer hoy, lo voy a seguir haciendo para todos los hangouts. Sí, no, inclusive yo estoy utilizando eso para un programa que entregué, ¿ok? Para no mandarle los links de mis videos y que los vean directamente de YouTube, ¿no? Yo hice como un área de miembros, entre comillas. Entonces yo mando el link del primer video, pero no les estoy mandando el link del primer video, exactamente el video. Yo le estoy mandando el link a mi blog y desde mi blog ve en el video. Entonces yo puedo estar ahí con botones de ingresa aquí, más preguntas, comentarios, ¿sí? Ok, perfecto. Pero nadie, solamente aquel que tenga el link puede entrar. Es el, digamos que es una página privada solamente para nuestros suscriptores, para los que están en la lista de nosotros. Sí, bueno, no es tanto privada porque no la vamos a poner privada, pero sí la vamos a poner que no se ve en el menú principal. O sea, que cualquier persona no puede acceder, solamente aquellos a quienes tú les mandes el link o aquel que se lo adivine. Ok, perfecto, listo. Ok, manos a la obra. Entonces, vamos primero a crear la página. Vamos ahí donde dice páginas, a tu menú, a mano. Aquí estoy. Listo, añadir una nueva. No, pero página, 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 página no entrada. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ya entendí. Ok, añadir nueva. Perfecto, página, ya. Sí. Ok, vamos a colocarle el título. Por ejemplo, tú estás haciendo ahorita una serie de hangouts, entrevistando a mujeres latinas y exitosas. Entonces, hangouts en vivo, mujeres latinas y exitosas. O mujeres latinas y exitosas, hangouts en vivo, no sé. No, porque tú no vas a poner todos los hangouts ahí, no. Solamente es para que los vean en vivo. Sería serie de hangouts si fueras a pegar la misma página y allá los videos. Ya. Ahí es simplemente para que la gente los pueda ver en vivo. Entonces, aquí puedes jugar con estas cositas. Puedes colocar el título, como dicen, mujeres latinas y exitosas, bienvenidos a estos hangouts. Un montón de cosas puedes hacer ahí, ¿no? Entonces, ahí leé, por ejemplo, aquí va a quedar esto como título, ¿cierto? Ajá. Título ya. Título 1, ponle título 1. Título 1, sí. ¿Céntralo? Lo centro, sí. No sé, puedes cambiar el tamaño de la letra, el tipo de letra. Bueno, dejémoslo, dejémoslo así, ¿cuál es que el color de las mujeres de los hangouts? Como este color. Ay, no, perdón. No sé qué dice ahí. Es que le diste, fue highlighted. Ay, ¿qué hago? Ok, vuelve y seleccionalo. Primero seleccionalo otra vez y quitémosle el highlighted. Ya ahí. Ok, vuelve al de al lado, fue que tú escogiste ahí, dale ahí. Y dale... Blanco. Blanco, ¿verdad? Ok. Ya. Ahora, escógelo si le quieres cambiar el color. A la letra. A la letra. Entonces vas a donde está la A. Perfecto, ya. Ok. Sí. Bueno, ya tú le puedes colocar una leyenda, bienvenidos, o aquí vas a encontrar historias de éxito, de mujeres. No sé, eso ya depende del gusto del consumidor. Ok. 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 Yo le coloco esto, pero para, pues más o menos para que nos quede, pero yo después lo organizo. Listo. Ok. Entonces lo que vamos a hacer ahí es pegar este código, que por cierto me ha estado... Pero primero habría que crear el código del Hangout. Sí, pero no, espérate un momentico. Vamos a... Tú tienes el código de este Hangout. Dame un segundo. Dame un segundo. ¿Aló? Hola, hola. ¿Sí, bien? ¿Está? ano Caitlin? Hola, hola. 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 ¿Sí? Hola. Hola. Gracias. 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 Este. Código. Déjame copiarlo aquí. Pero. Perdóname. ¿Cuál código? Ya te lo voy a poner en el chat. Del hangout que yo vaya a hacer. Espérate. Ok. Lo que tenemos que hacer es. Hay diferentes formas en que eso funciona. A veces funciona con el iframe. ¿Tienes calor? Funciona a veces con el iFrame, a veces funciona con el env, y a veces funciona solamente con el link solo, ¿ok? Ya. Ok, entonces. No, mi amor. Estoy con María, papá. Hola, mi amor. Ah, verdad que no me ve. Anda, pero hoy no se halla. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tú tienes el env, el, el, tú tienes el código de la gente, del, de este hangout que estamos haciendo, ¿cierto? El código para la audiencia. Sí. Pégalo ahí, abajo, a ver. Ok, entonces dame un segundo. Copie. Se lo pego aquí en la página normal, ¿cierto? Listo. Ya lo copié. Y dale Enter. Ya. Y dale, dale Publicar. Entonces, ahorita, ahorita abre otra, no, vamos a, o sea, aquí es cuando empieza a aparecer, ¿por qué? Porque ahí entonces salió el link. Así me estaba saliendo a mí. Ok. Ok, entonces se hace como me lo enseñaste la otra vez con el, con el código entre embed. Ahí te lo puse, lo tenemos con ese, a ver. Ok, listo, dame un segundito. Entonces, en este código lo encierro en lo que me acabaste de pasar. A ver, ¿qué es esto? No dejes espacios, no dejes espacios hacia atrás. También, por favor, pásame ese embed aquí, el, el, no, el código de la audiencia aquí, solamente el código de la audiencia aquí. de la audiencia, pónmelo aquí en el chat un momentito. Dame un segundo. Ahí te lo pasé. Ok, dame un segundito. Yo copio el código que me acabaste de decir. Tú le diste a esto publicar ya, ¿cierto? Sí, pero lo borré para hacerlo de nuevo con el embed. O sea, con el código que me acabaste de pasar. Lo voy a hacer. Primero voy a colocar el código. Código, después le coloco el código este. Copia acá. Y después coloco la otra parte del embed. Cubre acá. Y le doy publicar. ¿Voy a actualizar? Ya le di actualizar. Vamos a mirar la página a ver si funciona. Y voy a ver la página. No. Ok, entonces creo. Vamos a ver. Dios quiera que le haya dado yo el tío que decía lo que yo creo que es. Pon. Un segundito. Pon. Pon. Donde está el video. O sea, entre HTTP y el embed. ¿Sí? Esto que te voy a poner aquí. Incluso los dedos que funcionan. Espérate. ¿Cómo? Sin el www punto, ¿no? Ah, no. Sí. Ponlo todo. HTTP, todo. Pero, ¿qué pongo? María, lo que te puse en el chat. ¿Borro este? Primero, primero, primero selecciona lo que te puse en el chat. Cópialo. Cópialo. Listo. Ok, ya lo copiaste. Ahora, selecciona lo que vas a cambiar. Este pedacito. Ajá. Dele pegar. Control V. Basta. Lo peíste. Ok. Dele. O, al embed le falta un corchete. El embed no está cerrado. ¿Aquí? Ajá. Me falta un corchete cuadrado. Ah, no, ese no es corchete. Cuadrado. Ahí. Ok, dale actualizar. Dale enter a ver para que baje la línea. ¿A dónde, acá? No, al final del embed. Ahí. Ajá. Dale enter. Ok. Dale ver página. De actualizar y ver página. Ahí sí lo hizo. Ajá. ¿Y qué código hiciste, utilizaste? Es el mismo, pero si tú lo vas a ver como audiencia, vas a ver que te genera una URL arriba diferente que dice la palabra watch. Entonces, eso es lo que me está, venga, a ver, yo entro a su página. Mándeme, mándeme el código de su página, un momentico. Dale, dale, dale ver página otra vez. Sí. Mándame la URL, please. ¿De la página? Sí. ¿Completa? Voy a probarla aquí. Vale, perfecto, lo estoy viendo desde tu página. Mándeme, mándeme el código. A ver el problema aquí, no, bueno, no, no, no hay problema. No sé si está funcionando ahí. Pero, ¿y entonces de dónde sacaste el que dice watch? Ah, porque el que tú me diste, el que sale del link para la audiencia, lo tengo en el navegador, ¿no? Lo pegás en YouTube para poderlo ver. Exactamente. Entonces, YouTube me genera una URL diferente. Claro, es la, es, entonces, en esta página se coloca, es la URL, pero la que genera YouTube cuando uno ya pone el video en YouTube, no el que genera aquí el hangout. Bueno, aunque, aunque cabe aclarar que hay gente que pone ese y le está funcionando, ¿ok? Ok. Cabe aclarar eso, porque si hay gente que le está funcionando así y sin colocar en vez ni nada, solamente colocando eso. Pero anyway, o sea, a ti y a mí nos ha resultado de esa manera, si a otra persona lo puedes tratar de diferentes formas, entonces, a nosotros nos resultó colocando el que se genera, la URL que se genera arriba, ¿ok? Entonces, si tú vas a tu página, ve a tu página y ahora te muestro. Ver página. Tú ves que ahí te aparece el menú mujeres latinas y exitosas hangouts en vivo, ¿sí ves? Ajá. La idea es esconder eso. Ajá. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos otra vez al escritorio. Ya. Sí. Entonces, vamos donde dice apariencia. Sí. Menú. Sí. Ok, dale clic ahí. Ok. Entonces, mira, aquí te aparecen las 1, 2, 3, 4, 5 páginas que tienes, ¿ves? Ajá. Entonces, ve donde dice mujeres latinas y exitosas, al final hay una flechita. Sí. Dale, dale clic ahí. Ahora dice eliminar. Sí. Dale eliminar. Puedes, dale ahí donde dice crear menú. Sí. Ok. Ahora, ve otra vez a tu página. Ah, dale guardar menú ahora, guardar menú. Listo. Ahora vamos a tu página otra vez. Listo. Si es que, ¿desapareció o no? No, ahí está. No, o aquí está. Sí, mujeres latinas. A mí. Sí, es cierto. Vamos en vivo. Vamos a tu página. Ah, ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. No, no, no. No, ahí. Dale ahí. Dale guardar menú. Ahora sí, déjame chequear. No, 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 no. Entonces cuando tú crees un hangout de mujeres latinas y exitosas, bien sea las entrevistas o los hangouts que se están haciendo de este grupo, tú puedes mandar a la gente a tu página. Ajá. Cualquier cosa, sí, porque hace mucha gente en el, lo que pasa es que muchas veces en YouTube, tú le dices dé clic en el link de abajo y a veces la gente no ve el link de abajo. Por ejemplo, en este caso, ya tengo el video, ¿cierto? Entonces tengo, le voy a colocar el botón. ¿Cuál es el botón que usted coloca? O, ingresa ya, no sé, ¿cuál es el? No, es que tú puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, puedes coger ahí el, un logo que tú tienes, puede ser de las mujeres latinas y exitosas, o puedes, tú lo que puedes hacer es ir a, eso es, mejor dicho, eso es, puede ser otro hangout, otro tutorial, ¿ok? De cómo colocar esos botones ahí fácilmente. ¿Pero tú tienes alguno ahí? Por ejemplo, aquí, Wasanga Dream Team. No, 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 porque ese no es Wasanga Dream Team, tú estás en las mujeres latinas y exitosas. Yo no sé qué dice, qué tiene eso ahí, qué dice. Ahí dice, coloquemos ese. Me pongo en ese ahí. Sí. Ok. Entonces, si quieres mandar a la gente a tu registro, entonces lo que hacemos es, párate encima de la imagen. Vamos a editar imagen. Ok. Y vamos a colocarle, no, dame un segundito. Es que aquí me confundí. Ah, sí. Ok. Vamos a la imagen y le das, dale ahí. ¿Sí es donde dice URL en el enlace? Sí. Ahí le puedes colocar tu página de registro, tu página de ventas que se hizo con el Elite Wasanga, o sea, donde tú quieras enviar la gente cuando le den clic ahí. Que normalmente es a la página de registro. Puede ser la página de registro, puede ser la página de captura, eso ya es decisión tuya. Tú vayas a crear tu embudo de ventas. ¿Usted qué le pone normalmente? La verdad es que apenas lo estoy empezando a hacer, pero con la que yo hice, si quieres comparto mi pantalla. Ajá. La que yo hice aquí. Ah, usted hizo la de la página de captura de ahora de Elite. Sí, mire. Entonces yo mandé a la gente a que viera el Hangout Elite desde mi página, desde mi blog. Sí. Entonces vamos a ver aquí, ver páginas. La gente viene aquí, Dream Team Elida Kami de Hangout en vivo, ¿sí? La gente viene aquí, ve el video, ve el Hangout. Y si le dan clic aquí encima, ¿sí? Ya. Ajá. Entonces los estoy mandando a la página de ventas. ¿Ok? Ya. Y de aquí sale el video y cuando yo hice ingrese aquí, pues entonces ya van a mi registro. Ya te entiendo. Ajá. Ah, bueno, entonces yo le voy a colocar a la página de ventas de Elite. Pues en este momento le voy a colocar esa misma página de ventas, la de Elite. Ajá. Porque pues es lo mismo, pero con más información. Me gusta más que la del formulario. Listo, ya, ya le puse. Ok. Y le pusiste algo, una leyenda. No, a la gente hay que decirle lo que tienen que hacer. O sea, después del video tú le pones, si quieres saber más o quieres formar parte de mi equipo, dependiendo lo que el botón vaya a ser. Si tú le estás diciendo que les vas a dar más información, los vas a mandar a una página de captura. Ajá. O a un formulario de captura. Pero si quieres, si le estás diciendo, quieres ser parte de mi equipo, entonces los vas a mandar a la página de registro. Eso depende de lo que tú, como tú lo quieras manejar. Ya. Claro, hay que decirle qué es lo que hay que hacer, porque uno se confunde. Ajá. Claro. Ya lo puse. Está bien. De haber página. Está bien. Entonces, ahí está, mujeres latinas exitosas, hangouts en vivos. Y ahí está, entonces, si quieres formar parte de mi equipo, dale click a la imagen que está aquí abajo. Debería centrarla. Centro también la imagen. Ah, pues, o sea, puede crear un botón, bueno, pero sí, sí, más o menos la idea, ¿no? Esos botones vos los creas como los que dicen, ingresé aquí. Ah, sí, lo bajo una foto de Google y ya. Ah, bueno, listo. Ya, ok. La arreglo en Paint y ya, y la pego ahí. Y ya le pongo el link. Ah, bueno, listo. Así como se hizo esta, igualito. Ajá. Ajá. Ok. Ah, pero es que equivoco es, equivoco es María Ineida, cerrar. Soraina, entonces, este, hago una página, es así como me acabaste de explicar, para el lanzamiento de hoy. Mostrame otra vez, si me haces el favor, que es que no te, no lo vi bien, cómo te quedó tu página. Ok, un segundito. Mamá, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque mira que, este, Ada y Carmen están haciendo ese, hicieron una página de captura. ¿Quién? Ada hizo, fue una página de captura. Sí, hizo una página de captura, pero la página de captura se le manda a la gente que no es de la lista de uno. Entonces, se manda cuando tú vas a hacer algo pagado por, en Facebook o, ¿sí? Sí, anuncios pagados o cuando te vas a poner a capturar gente, ¿sí? A prospectar. Entonces, entra a tu embudo y entonces ya los mandas a la página de captura y de ahí los puedes mandar directamente al link del... Ok. Y esta que acabamos de hacer es para mandarle a la gente que ya está en los emails, que estamos invitando al hangout. Los puedes mandar directamente ahí, por ejemplo, la que tienes esta noche con Moira. Exacto, sí. Lo que haces para que la gente vea el hangout desde aquí. Entonces, lo que tú vas a hacer es simplemente cambiarle, no a crear otra página, sino cambiarle el link nomás del hangout. ¿Sí me hago entender? Cambiarle el link. Sí, de HTTP hasta YouTube. Ok, perfecto. Eso es lo que le tienes que cambiar. Claro, es un trabajito porque no te vas a poner a crear X cantidad de páginas dependiendo de la persona que te... No, o sea, es simplemente que la gente lo vea en vivo. Lo que haces es cambiarle el link del hangout. Ya todo lo demás lo dejas listo y personalizado para mujeres latinas y exitosas. Y lo único que haces es cambiarle el link del hangout, no más. Ya. Ah, bueno, ahí estoy viendo ya tu página. Dream Team Elite Académica de Hangout en vivo. Dream Team Elite Académica de Hangout en vivo. Y en directo, ahí se fue así. Fue que vos dijiste que colocaras el título, ¿cierto? O sea, escogiste la letra. ¿Qué es eso? Pues esa letra, los colores, me pareció así. No sé, lo hice a la carrera porque no me salían, pero bueno. Ya voy. Y aquí la gente va... Bueno, aquí los tengo que mandar... Aquí voy a crear una página de captura. Les voy a mandar una página de captura aquí abajo que hasta ahorita que me vuelvo a acordar. Porque va a venir de pronto mucha gente que no está en mi embudo, ¿sí? Porque como lo voy a pegar por todo lado. Sí. Entonces, puedo pagar publicidad, pero va a haber gente que lo va a ver simplemente porque otro entró. Claro. Entonces, ¿quieren saber más? ¿Quieren saber acerca de los próximos hangouts? ¿Qué? Porque vamos a tener dos diarios. Ajá. Entonces, ¿para qué entran en la... Para que reciban la lista? Entonces, se los pongo acá. Y ahí, ¿qué le vas a poner? ¿Un formulario de captura? No le voy a poner la página. Le voy a poner simplemente el link para que vayan a un formulario de captura. Vamos a ver cómo me quedan. Ok. Ya, ya, ya te entiendo. Porque de aquí, no quiero poner tanta imagen, de aquí los quiero mandar a la carta de venta. O de aquí están yendo directamente a la carta de venta. Perfecto, listo. Ajá. Está interesante eso. Entonces, ahí es... No, bueno, a mí lo que me gusta es que podemos poner estos botones, ¿sí? Ajá. Y aquí la gente nos puede dejar comentarios. Claro. Y esto aquí no se llena de tanto... De tanta cosa, sino que quedan las páginas que uno quiere que se vean. Claro, entonces, queda presentado el blog, bonito, y únicamente para un tema exclusivo, no más. Ajá. Pues por lo que estamos en la era de los hangouts, ¿no? Claro, claro, estamos exactamente. Entonces, por ejemplo, hoy que tengo entrevista, entonces, hago esto. Perfecto. Voy a buscar un botón. Esos botones, Zoraida, ¿cuáles son los más recomendados? O sea, no sé qué es el... Anó también el VIP, ingrese ahora. Ajá. Sí, exacto. Pero es bueno, por ejemplo, como en mi caso que puse el logo de... O sea, como quedó ahorita este... O inspira mejor uno a colocar el ingrese aquí. María, trata diferentes tácticas. No hay una infalible. Eso depende de lo que uno, como uno lo vaya viendo. Entonces, trata diferentes tácticas, a ver. Ok, no hay una cosa que uno diga, no, este tiene que ser un botón ingrese aquí, compre ahora. No, 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 tú tienes, tú mira, a ver, trata por una semana así o unos días, si tú ves que nadie entró, entró, entonces debe ser que la gente quiere estar acostumbrada al botón ingrese aquí, ¿sí me va a entender? Ajá. Todo eso hay que tratarlo. Ajá. Ok, perfecto. O mejorar el logo, decir si quieres más información, deja tus datos, da clic aquí, ¿sí? Ajá. Ajá. O sea, como cuando uno va por la carretera, que son flechas y flechas y flechas y flechas y flechas y flechas. Ajá. Y que por todo lado sabe uno para dónde va. Ya, ya te entiendo. Así es. Ah, bueno, listo. Voy a pasar por terminado aquí la grabación, ¿no? ¿Qué les termina?